Bueno, acá estamos, con el basurero otra vez. Terrible, la verdad que terrible, terrible. Esto es el norte, y se va todo para el sur, que es donde está el pueblo, allá. Y la gente no puede respirar. Hace de ayer que no podemos respirar. Y bueno, acá estamos, esperando las grúas, esperando las retro, y bueno, y tratando de respirar el poquito oxígeno que nos queda.